Oscar es MAC para Lucha Libre Online, la marca número uno para Pro Wrestling y Deportes de Contacto en Español en todo el planeta y la galaxia y tengo el honor y el privilegio de estar ante uno de los históricos aquí en Puerto Rico, Noé Rodríguez que en esta ocasión te detiene y hace una aportación muy importante con muchos otros talentos en este momento la histórica también en Puerto Rico en Luchando por el M50 o no? Gracias, gracias por el espacio Lucha Libre Online, gracias siempre son verdad es un honor para mí siempre estar aquí en esta casa con ustedes y si, como tú dijiste, hice una pausa en mi carrera profesional y estoy aquí cooperando aportando por una persona que en mi carrera influenció mucho porque al igual que yo, verdad, estábamos siempre en mundos paralelos ella corría siempre por un lado, yo corría por otro pero llegó un momento que nos unimos en IWA y es Genesis hoy en día el llamado es grande el llamado es grande, todas las compañías dicen presente y yo no podía faltar porque, como dije, en mi carrera ya influenció mucho me ayudó mucho, los relajos, los vaciones, la amistad sobre todas las cosas y hoy es ella, mañana puede ser otro compañero, compañera, yo mismo, un familiar y hay que decir presente, hay que aportar importantísimo la aportación, la cooperación, que la gente se integre a este esfuerzo colectivo con un solo objetivo, verdad? y entonces algún mensaje, alguna exhortación que tengas a la fanaticada, verdad? que nos está siguiendo y nos está viendo en este momento he visto que el negocio en la isla ha crecido de una manera increíble se está subiendo como la espuma y es algo que realmente yo hago un llamado a todos los fanáticos si usted es fanático de la WWC, de la IWA, de la CWA o de la Latin American Wrestling Entertainment usted apóyela, apóyela porque ahora mismo nosotros los luchadores necesitamos y dependemos de ustedes para poder crecer en esto y darle a ustedes lo que ustedes necesitan o lo que ustedes quieren así que fanáticos de la lucha libre en general Puerto Rico, Internacional, Estados Unidos aquí Puerto Rico es una de las casas, una de las cunas de la lucha libre apóyennos, que por ahí vienen cosas muy importantes por último pero no menos importante Noel, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿seguiste en las redes sociales? claro que sí, en Instagram, Noel Malicia Facebook, Noel Rots estamos a las órdenes, no puedo decir mucho pero pendiente agradecido por siempre en nombre de Génesis y de todas las fanaticas de la lucha libre online gracias Noel, esta es tu casa nos despedimos Karen Mack y Noel Rodríguez bye bye